Música Muy buenos días compañeros, soy Darkman y soy la bienvenida a un nuevo episodio de Pokémon Ascension 2 Marvel Out Nos encontramos aquí en esta ciudad para hacer el gimnasio Pero antes de hacer eso, varias cosas, varias cosas Primero de todo, mandar saludos antes de que se me olvide Saludos a Emilio Rojas y a Carlos Bid Un saludo para vosotros Y luego cosas que tenía que hacer ¿Os acordáis de la... donde estaba? La cueva, aquella que vimos que me salieron Pokémon a nivel 34 Una pasada, una pasada de Pokémon Va, quitarlo de ahí, a ver, vamos para allá Fue una pasada, pude perder ahí a todo mi equipo Vale, estamos aquí, estaba en la ruta 5 Vale, pues era un bug de mi juego El vuestro no lo tendría Porque aquí debían estar estas piedras Como están ahora mismo Vale, era un bug de mi juego Tenía que volver a descargar el juego Porque no sé por qué Estaba mal o lo que sea Y no podemos entrar hasta que no tengamos ese movimiento Era raro, me parecía muy raro Que fuéramos a los niveles debajo de 20 Por debajo de 20 Y nos metieran en una cuba con Pokémon a nivel 34 Eso era una pasada Y bueno, venga, vamos a continuar Porque vamos a ir a lo que es el gimnasio Nos quedaba el líder Hicimos a lo que eran los súbditos Y nos queda el líder Me habéis estado... He estado leyendo todos los comentarios que me habéis dejado Y bastante complicado tenemos contra el líder de gimnasio Nivel máximo nivel 24 Tiene 4 Pokémon Todo esto me habéis dicho Su bug insignia es su Pokémon más fuerte En nivel 24 Es un Pokémon tipo planta No sé qué pasa en estos gimnasios Voy con el peor inicial ¿O qué pasa? Un tipo fuego en el primero Ahora aquí un tipo planta Tampoco voy a hacerle nada Ni tengo nada Porque recordemos que perdí a Eiko En el episodio pasado Y él tenía rayo hielo Aquí me hubiera venido genial Pero es que lo perdimos contra el último súbditos Vale, he estado leveando He estado leveando Porque es que si no esto iba a ser imposible Hemos dicho que nivel 24 es el máximo Así que Cardi está en el 24 Sara en el 23 Y Marvin en el 23 Tengo 3 Pokémon para cargarme a 4 Y que no acaba aquí el Marvin Eh... Creo que con Sara de principio Porque... Eh... Espérate No, 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 no quiero entrar Quiero entrar Creo que si Cardi aprendió algo Cuando he estado leveando Creo que aprendió Supersónico Si no recuerdo mal Ahí está Supersónico Que nos puede venir muy bien Y... Mi estrategia Es que es un tipo Si Cardi hubiera aprendido algún ataque De tipo bicho Me hubiera venido muy bien Pero es que no Así que como estrategia Creo que voy a ir a delvitar sus ataques Y luego voy a intentar ir a por él Bueno Uff Vamos a ver Vamos a entrar Vale, 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 vale Tengo que ir con calma Eh, tengo que ir con calma Porque esto puede ser muy complicado Y podemos que aquí se pierda El Márvulo ya directamente En los primeros episodios Vamos a ver Qué pasa contigo Al fin has llegado Ante Mízar ¿Qué? Vale, es que Quiero Hay un falle Quiero mi bicicleta especial Ja, ja, ja A ver No te será tan fácil Vale, vamos a ver Centrémonos, eh Centrémonos Vale, suele salir Con el Pokémon más fuerte Por lo menos El gimnasio último Lo hizo el Pokémon más fuerte Al principio Y a ver Quién se tiene Qué más sencillo Madre mía Vale, vale Hay que hacerlo, hay que hacerlo Centrémonos Sara, confío en ti, eh Rotundamente confío en ti Eh Bueno, vamos a ir a bajarle el ataque Con camaradería Vamos a bajarle el ataque Todo lo que pueda Con Sara Vale, ahí está Reducimos el ataque Mordisco Cuánto daño me hace Madre mía Y eso que le he bajado el ataque Ojo Y eso que le he bajado el ataque Un nivel Le bajamos el ataque Dos niveles Vale Venga, venga, venga Mordisco Tengo electricidad táctica ¿Por qué no se paraliza? Ahí está Digo, ¿por qué no se paraliza? Vale, ya está Está paralizado Vamos a intentar Seguir bajando El ataque Camaradería Vamos Sara Tiene 22 Voy a ver cuánto me quita Con el mordisco 13 Eh, 13, 13 Debería aguantar Uno más Deberíamos aguantar Uno más Vale, Sara Muy bien Aguanta este ataque Por favor Aguanta, Sara Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta Ahí está, 5 Vale, cambiamos de Pokémon Cambiamos de Pokémon Vamos a ir ahora con Carly Recordemos que tiene 4 Pokémon Vale, algo que me dijo Ceo Que tampoco se me había olvidado Comentaroslo Es que yo no sabía Cuántos Pokémon tenía Cuando estábamos en combate Quería que no lo ponía A ver cuánto me quita Mordisco Vale, esta me quita poco ya Y está aquí Veis aquí En mi izquierda Aparecen los Pokémon Que tiene el rival Y a mi derecha Los Pokémon Que tengo yo Encima eso Veis ahí las Pokémon Pues él tiene 4 Y yo tengo 3 Y no lo sabía No lo sabía Me lo dijo 0 Así que muchas gracias Teo Y vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Es que no tengo Si hubiera Yo que sé Estrucismo O algo de eso Hubiera sido genial Vamos a ir con Psicorrayo Está paralizado Pero no se ha paralizado Ni una vez Vale, lo he confundido Bien Lo he confundido Está paralizado Y confundido A ver si se golpea El mismo Vale Se paraliza Bien 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 Empezamos bien 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 Carry Vamos Carry Haz críticos Por favor Carry Críticos Críticos Queremos Críticos Golpeate Se golpea Se golpea Se golpea Vale Se golpea Lo pasa que le he bajado el ataque Así que se va a hacer muy poco daño Sigo Rayo Vamos Te golpeas Te golpeas Te golpeas Te golpeas No Me hacemos disco Vale Venga Está hecho Está hecho Está hecho su Pokémon Su Pokémon Su Pokémon más fuerte Está hecho Vale Ahí está Golpe crítico Último Carry Perfecto Vale Vamos a ver Centremos Nos hemos cargado Al primero Pero ya tengo a Sara Que no puedo utilizarlo Y todavía le quedan Tres Pokémon Gumi Vale Sigo con Carry No Vamos a ir con Barbie Sara no Sara no Sara no Sara no puede ir Sara no puede ir Barbie Sara ha hecho ya su papel Muy buen papel Que me ha hecho Gracias a ella Hemos conseguido vencer A ese tipo Planta a nivel 24 Vale Marvy Venga Vamos a por él Vale Vamos a por Gumi Está a nivel 16 Vale Esto ya es más asequible Eh Eh Esperaros Esperaros Puede tener la habilidad Herbibro Porque Gumi Puede tenerla Vale Me cago Voy a ir con Destructor Vale Tiene venganza Para A mantener A ver A ver Cuanto lo quito Madre mía Golpe crítico de Marvin Perfecto Perfecto Vamos con otro Destructor Vale Está almacenando energía Destructor Y Gumi debilitado Vale Este ha ido mejor Este ha ido mejor Vale 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 Pachán No No quiero cambiar Continuamos Continuamos Vale Rompemoldes Vale Y Vale Este si vamos a ir Con Mega Gotar Que debería hacer más daño Porque ataque es de tipo normal Un tipo lucha Como que no le va a hacer mucho Vale Ahí está Casi la mitad Vale Uff Cuidado con Avivar Cuidado con Avivar Eh Cuidado que se ha subido el ataque Vamos con otro Mega Gotar Vale Ahí está Lo quedamos a nada Vale Empujón A ver No me vayas a hacer 5 No me vayas a hacer 5 Aunque parece que me quita poco Me quita poquito Pero no 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 Vale 2 2 2 Solo 2 Solo 2 Solo 2 Un Mega Gotar más Y Pachán Debilitado Vale Pachán está debilitado Genial A ver Que más hay por aquí Vale 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 Tropius Estoy en otro tipo planta Como he hecho de menos Ahora mismo es mi Ratatat Mi Aiko con rayo y hielo Por favor Eh ¿Quieres cambiar de Pokémon? Sí Venga Vamos a cambiar Eh Vamos a ir con Carry A ver si Carry puede Y si no luego Rematamos con Marvy Vamos a ver Venga 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 Vamos Carry Confió en ti Vale Vamos a ir A ver Psicorrayo ¿Cuánto le quito Con Psicorrayo? Vale Le quito más De lo que tengo yo Pisotón Vale Vale Creo que le hago yo Más daño Que el de mí Así que Venga Vamos a ver Vamos Vale Ya está Vale Estamos ahí Cuidado que estamos ahí Vale Pisotón Aguanta Carry Vale El otro Pisotón Yo aguanto Aguanto un Pisotón más Aguanto un Pisotón más Carry Puedes aguantar Un Pisotón más No No Pero no hace falta No hace falta Se lo carga Vale Era el cuarto Era el cuarto Pokémon Su cuarto Pokémon Conseguido 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 Sí Nos hemos enfrentado A cuatro Pokémon Y en desventaja Wow Esa fue buena Vale 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 Felicidades Aquí tienes tu medalla Segunda medalla Ya Segunda medalla Madre mía Necesito formar Un equipo de seis Necesito formar Un equipo de seis Ya Vale Tecneu Vale ¿Qué haces Saber ya? Como lo prometí Aquí está tu bicicleta Modela Magneson A ver Una bici Modela Magneson Quiero ver Cómo es Buena suerte En tu aventura Dar Una buena Evasiva Ayuda mucho En la batalla Vale Una buena Evasiva No sé Pero ir a la Defensiva Como hemos ido En este combate Bajándole el ataque Sí que nos ha ayudado Bastante Vale Vale Conseguido Conseguido Uh Espérate No vamos a luchar Contra ti ¿Verdad? Hola Dar Veo que ya tienes Dos medallas Estás progresando Rápido Pero la verdad Es que vine hasta aquí Para darte algo Que facilitará Localizarte En esta región Me va a dar el mapa ¿No? Me vas a dar el mapa En mi segunda medalla Fíjate Pero me hubiera dado antes Vale Haz buen uso De este mapa Dar Nos vemos luego Vale 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 Bueno Tengo el mapa A ver ¿Dónde estás? Con mochila ¿Dónde está el mapa? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale Uh Tengo la bici Bici plegable Con la que se va Más rápido Que con deportivas Tiene forma Tiene forma de Madness Vale Voy a poner el mapa Primero Vamos a usar Vale 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 Estamos aquí Tenemos que ir hasta El paso espacial Y nos llevará Hasta la entrada El paso espacial Seguimos por aquí Paso espacial Madre mía El paso espacial Es larguísimo ¿No? Vale Y luego tengo como dos salidas Una es ir a pueblo marino Y el pueblo marino Tiene el ¿Qué es? El volcán Eterum O ir aquí De Ciudad Atrium Vale 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 Bueno Vamos a ver A ver Quiero ver Cómo es la bici Quiero ver Cómo es la bici Oh Qué guapada Qué guay Me gusta la bici Tío Está guay la bici Vale Bueno Venga Vamos a curarnos Así se me va a olvidar Curar Y la liamos Vale Venga 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 Curamos Curamos Vale Cúrame 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 Vale Lo hemos hecho bien Creo que hemos hecho bastante bien Lo que es el combate Vale Nos vamos de aquí Y hay que ir entonces A el A el paso A ver Vamos a ver Qué hay por aquí Con el paso Creo que estaba por este lado Si no recuerdo mal Vale Aquí abajo Pero sí He leído con todas Esta gente Vamos a ver Puesto del paso Vamos a hablar Con esta chica Hola Si sigues por la izquierda Llegarás al paso espacial Y por la derecha Ciudad Tecnio Vale Vamos a ver El paso espacial A ver cómo es Vale Estoy ahí Yo montado En mi madreson Vale Hola La música de este lugar Es muy vigorizante Vale Esto es como una discoteca O qué narices es esto Wow Espérate que el techo Parece que no se mueve Este pasaje Fue el mejor invento De la región Riviera El techo Parece que no se mueve A la vez Muchas personas Pasan por aquí Todos los días A ver Aquí hay otra No luchan Eso es lo bueno Me gusta tu bicicleta Gracias A mí también Me ha conseguido Este pasaje Ha facilitado En gran medida Mi vida Madre mía Hay un objeto aquí A ver Una MT No me dan Objetos curativos Maldita sea Solo dan MT Si yo quería Que me dieran Objetos curativos Porque no puedo comprar Y para combates Es muy complicado Tocar la guitarra Me hace sentir vivo A ver Aquí hay otra Hola Este es un lugar Fantástico Donde podemos conocer A muchas personas Vale Ya estamos conseguiendo La salida Vale Ahí Está por Vale Hay varias salidas Aquí Hola ¿Por dónde se puede ir? Si sigues por arriba Llegarás al Valle Marino Y por abajo La Ruta 6 Vale Ruta 6 Y podemos capturar Pokémon Todavía no puedes pasar Por aquí No me deja pasar Si o si Tenemos que ir Hacia la zona de arriba Vamos Vale Valle Marino Hay como mucho sol ¿O qué es esto? Vale Vamos a ver Vamos a investigar Todas las zonas Puedo atrapar Pokémon Y necesito atrapar Pokémon Vale Por aquí abajo Hay algo No Vamos a dar la vuelta A todos los árboles Vale Hay una MT ahí Y hay una aquí Para luchar ¿Qué Pokémon llevo De principio? Vale Yo a Sara Vale Vamos a ver Vamos a ver Tenemos a Sara Y a ver Qué Pokémon tiene Hermoso Valle ¿No es así? Vale Vamos a ver Combate Combatazo Combatazo Aquí A ver qué tiene Vale Klevki Vale Tiene un Klevki Nivel 14 Vale 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 Tiene 3 Lo estoy viendo Vamos a ver Con un Impactrueno Vamos Golpeamos Con impactrueno Vale No es que le quitemos mucho La verdad Y me hace bastante daño Vamos con otro impactrueno Vamos Bien Golpe crítico Perfecto Vale Impresionar Sara Aguanta Vale Ahí está La electricidad Estática Y lo podría haber hecho Antes Porque si el volavol Este hubiera sido Más efectivo Pero ahora ya no es Vale Impactrueno y fuera Nos lo cargamos Klevki Debilitado Bien A ver Más gente aquí Más gente Un Gumi ¿Quieres cambiar? Sí Cambiamos Sacamos a Marvin Venga Vamos a poner Vamos a poner Nos hemos cargado El de gimnasio Nos podemos cargar a este Nos podemos cargar a este A ver Vale 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 Bien Vamos a ir No sé si tiene la habilidad Servívoro Así que Guau No sé si tienes protección Maldita sea Vale Tiene protección Venga Vamos a poner Vamos a poner Vamos Vamos Destructor Valtir Venganza Va a empezar a acumular Energía Pero Soy más rápido Constructor Ahí está Estar relacionando energía Vamos Perfecto Y Vale Otro Cref Y venga No, no cambio Ya vamos a mantener a Marvin Vale Vamos a ir por un Mega Gotar Vale Cuidado Cuidado Que me ha bajado la defensa Vale Mega Gotar Debo hacerle bastante daño Guau Creí que le iba a hacer más daño En serio En serio Creí que le iba a hacer más daño Persecución A ver No, 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 no Fue un golpe crítico Y fijaros en lo que le he quitado Vale Tiene que impresionar Vale No me hace mucho daño Vamos a ir con Mega Gotar Aunque le hago menos daño Pero por lo menos Vamos a ir recuperando algo Vale Ten cuidado Ten cuidado Que está esparciendo Y no me gusta No me gusta Que esté esparciendo Vale A ver Vamos Y Mega Gotar Y debería ser suficiente Creo Ah No es suficiente Maldita sea A ver Que tienes para hacerme Impresionar Vale Aguantamos un impresionar Ahí está Me quita 7 Vamos Un Mega Gotar más Y vuelve a hacer púas Vuelve a hacer púas Y Tlefki debilitado Vale 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 Ya está Ya está Ya está Era su último Creo A ver Venga Ah Creí que iba a subir Pero no No he subido de nivel El enfoque es el punto principal Para un buen resultado Me centraré más en la defensa Desde ahora Vale Vale Si se intenta más Vale Puedo capturar Pokémon Ahí arriba Tengo que luchar con esta tía Para conseguir la MT Vale Esto pasa a otro lado Vale Vamos a luchar Y vamos a intentar capturar Pokémon A ver Jaja Sin prisas Vale Vamos a luchar ¿Qué Pokémon habrá ahí especial? A ver Vale Vale Pacham Vale Pacham nivel 16 Vale 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 A ver Es un Pacham Yo creo que aguantaré Uf Espera No sé si voy a aguantar Vamos a cambiar Vamos a sacar a Marvy Porque no sé si Pacham voy a aguantarlo Como me empieza a hacer ataque de Empujón O algo de esto O yo que sé Un puño Puño Cometa O algo que son varios a la vez Me lo puedo liar bastante Vale Si antes lo digo Antes lo hace Puño Cometa Vale Encima me suelta un crítico Vale Aguanta Marvy Marvy aguanta Aguanta Venga ya 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 Que me está soltando críticos Cuatro Y me ha soltado dos críticos En esos cuatro No, no, no quiero cambiar Necesito atacar Vale Tiene tres Estoy viendo ahora Vale Mega Gotar Vale Vamos con Mega Gotar Vale Perfecto El siguiente acabará con él Golpe Cárate Creo que eso es mejor que el Puño Cometa Madre mía Lo que quita este Mega Gotar Vamos Y Panchan debilitado Bien Vale Panchan está debilitado Vale Marvy subirá a nivel 24 Ya Genial A ver Aprendes algo nuevo Fletching Sí Cambio 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 Vamos con Sara Vamos con Sara Volador Fuego A ver A ver A ver A ver A ver Con calma Sara Con calma Puedes con él Puedes con él Vamos con Impact Trueno Vamos Ahí está Super efectivo Perfecto Vale Hace agilidad Hace agilidad Sube la velocidad Puede que ahora sea más rápido que yo A ver Impact Trueno Sí Es más rápido que yo ya Vale Aguanta Sara Vale Ahí está Su electricidad estática Pero vamos a acabar con él Da igual Voy a acabar con él Impact Trueno Y acabamos con él Fletching Debilitado Perfecto Vale Ahí está Sara Sube a nivel 24 También Y Gumi Vale Vamos a cambiar Vamos con Marvy Vale El problema de Gumi Es la habilidad Servible Que no sabemos si tenemos Si le hago un ataque Tipo Planta Y tiene esa Esa habilidad Empieza a subir Sus estadísticas Y no le hago nada de daño Así que venga Vamos con Destructor Vamos Vamos Se está protegiendo Así que no podemos hacer nada Venga Vamos Destructor Vale Hace venganza Bien Porque en este turno Ahí está Y en el siguiente turno Se está acumulando energía Vamos Destructor Podéis hacer un crítico Marvy No Hace un crítico Vamos con un ataque rápido Ahí está Y Gumi debilitado Sí Gumi debilitado Genial Vale Ya está Ya está A ver Coméntame cosas Voy a entrenar más A ver Voy a poner el objeto A ver Que es esta Mete Eh Poder oculto Vale No está mal ¿Por qué se va a algún lado? No No podemos ir por ahí A ningún lado Bueno Vamos a capturar Pokémon A ver Quiero saber cuál es el Pokémon Que hay aquí A ver La hierba A ver ¿Cuál es el Pokémon especial? Vale Suablu no estaría mal Además puede mega evolucionar Vale 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 Eh A ver Le doy a huir Déjame huir Vale Escapo sin problemas Vale El especial es un Suablu Y sin ser Suablu Que me puede salir A ver Segundo Pokémon Que me aparece Un Pachan Tampoco estaría nada mal Golpea fuerte Vale Vale Rompevoldes A ver 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 Vale Vamos a darle a huir Escapo sin problemas ¿Qué hago? Me tira por un Pachan O por lo que me salga O por el Suablu Vale Voy a ir por el Suablu Vamos a ir un poco más seguro Suablu Vale Ahí está Suablu Nivel 16 Vale Tenía que haber cambiado de Pokémon Maldita sea Tenía que haber cambiado de Pokémon A ver Ataque rápido Vale Cuarto le quito Con un ataque rápido Vale Bien Cuidado Que ataque Furia Cuidado Vale Dos aciertos Me puede hacer muchísimo daño Vamos a cambiar de Pokémon Voy con Carry Vale Vamos con Carry Vale A ver No tengas nada de Volador Vale Ataque Furia Vale Aguanto bien Tengo buena defensa Venga Ya está Pero no me golpes más No me golpes más Maldita sea No me golpes más Ya está Es que me hacen todos Casi Vale Vamos a ir con Placaje A ver Cuanto le quitamos con placaje Vale No le puedo hacer nada más Voz cautivadora Vale Vamos a ir ahora Con un Paralizador Vale Está paralizado Y vamos a intentar Capturarlo ya Vale Hacer neblina Vale Vale Vamos a poner Vamos a poner Vamos a poner No he cambiado ¿Dónde está la mochila? Me he ido Me he ido Bien Atrapado 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 Vale 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 Ahí está Normal Volador Si Quiero ponerle un nombre A ver Miro el nombre Que le toca a este Pokémon Y vale Vale Nombre Ceo Ceo Traductor Muchas gracias Por el trabajo Que hace Traduciendo Estos Magníficos juegos Me encanta Me encanta El trabajo Que hace Traernos juegos De otros idiomas Para que podamos Jugarlos aquí En el canal Así que bueno Vamos a ponerle El nombre Vamos a ponerle Ceo Espérate ¿Por qué no sale? No No, 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 no Ah, no, 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 no Maldita sea Maldita sea No le he puesto el nombre Vale No le he puesto el nombre Vale Eh, fuera de cámara Voy a atrapar Otro Swablu Y le pondré Ceo Porque no sé Qué he hecho No sé a qué botón Le he dado Y me he salido Fuera Maldita sea Bueno chicos Dejamos el episodio Para aquí En el siguiente episodio Atrapar Eh, tendréis Atrapado un Swablu Y le pondré El nombre Que quiero ponerle Porque no podemos Utilizar un Pokémon Sin ponerle Un apodo Bueno chicos Ya sabéis Dejadme like Comentarios Lo que queráis Suscribiros Que no se lo habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros En el siguiente episodio ¡HASTA LUEGO!